Bueno, el propósito de hacer este video es porque quiero hacer, quiero mostrarles lo que el proceso de edición es lo que yo me dedico a hacer. Y también hago videos, fotografía, pero me dedico más a lo que es edición. Entonces, quiero mostrarles a la gente el proceso, como es. Como por ejemplo hoy, como dije, el video estaba transformado en 24 frames per second, entonces lo tuve que transformar a 29.97 frames per second y estamos aquí para entregar ese trabajo. No es una gran cosa, pero hace una gran diferencia cuando tienes que entregarlo, porque no todos lo aceptan. Entonces estamos aquí esperando por Rosalia Reyes, espero que ella venga y para así seguir adelante con otros trabajos. So, parece que ya llegó Rosalia, me texteó, me dice que, ¿dónde estoy? Ok, me envió una foto, miren. O sea, ahí está Rosalia, la veo ahí, me envió una foto. Hola, ¿cómo estás? Feliz todo. Feliz todo. No sé si tienen el... ¿No te dicen nada aquí? No. Sí. No sé si es cuando más hoy por algo que pasaría. So, Rosalia, ¿cuál es el problema? Mira, te voy a mostrar aquí, por ejemplo, cuando yo intento, mira, device setup, no sé, le voy a pagar. ¿Cómo device setup? No me digas que trajiste algo que no funciona. No, 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 no. Ok. Si quieres dame tu sim card o para poder... Mételo esto ahí. ¿Es eso? Sí. El otro. Sí. Entonces, el problema era que el video era de 24 frames per second y tú lo quieres a 29.97 frames per second, ¿verdad? Ah, sí. Por cierto, ¿aquí cuál sería? Ok, entonces tienes que irte a Diego's Work, trabajo de Diego. No. Diego's Work. Diego's Work. ¿En este? No. No, sí, toca ahí, eso, Diego's Work y busca Rosalia, tu nombre. El nombre más bonito, ¿verdad? Sí. Va a poder... Ok. No, sigue para arriba. Ahí está, sí, Rosalia. Ok, entonces ahí busca, dice, 29 frames per second. Ahí está. Sí. Entonces... Entonces, Rosalia aquí está... Algo que es muy sencillo, pero... Sí, pero dime por qué no se puede, por ejemplo, pasar a... Para pasar a 29 frames per second necesitas utilizar el programa que es Premiere Pro, tú lo sabes. Tienes que cambiar los settings. Tienes que cambiar los settings y... Porque... Espera. Lo buscando ahí. Entonces, aquí Rosalia está... Tratando de pasar el... El programa... No, el video... De 29.7... De 29.7 frames per second. Porque en M&M solamente lo aceptan... A 29.7 frames per second, ¿verdad? Ok, entonces... Ok, entonces... Ella es Rosalia Reyes y... Aunque se ve un poquito cansada... Pero... Se ve un poquito cansada, pero... Pero trae toda la actitud. Trae toda la actitud y... Ella tiene un programa que se llama... Nueva York Entre Letras. Ah, Nueva York Entre Letras. Entonces... En el cual tratamos de promover la literatura en español que se está produciendo aquí en La Gran Manzana, Nueva York. Ok. Entonces, hacemos entrevistas a poetas, escritores, ya sea que viven aquí en Nueva York o que vienen a presentar su nueva novela, su nuevo poemario. Entonces, básicamente, la idea es tratar de divulgar todo lo que se está escribiendo aquí actualmente, ahora en el 2018. Así es que vamos a empezar la segunda temporada incluso del programa. Y pues estamos tratando aquí de arreglar todas las cuestiones técnicas para dar con todo en este segundo shot, como quien dice, de presentaciones en el programa. Ok. Ok. Bueno, como ya lo escucharon a Lucela Reyes, su programa es Millón de Letras. Este año dice que va a venir con todas las fuerzas para hacer más entrevistas. No sé qué más irá hacer. Pero, bueno, como le puedo decir, ella es una de las personas que a veces la ayudo con la división, con la medicina. Siempre, ¿no? Siempre es mi salvador, la verdad. Sí, entonces, como digo, mi trabajo es la edición, entonces, muchos no ven lo que tomo la edición y son pequeñas cosas que uno lo aprende. Como por ejemplo, como por ejemplo, algo sencillo, algo sencillo, que en verdad era sencillo, porque es solamente transformada en la edición de 27 frames per second, pero muchos no lo saben, pero son pequeñas cosas. Como dije, el propósito de esto es enseñarles a todos el proceso de edición, lo que implica, los problemas. Estamos listos. Ese es el 29 frames per second, es el que aceptan. Usualmente no te dan 29.97, no es 29. ¿No te dan 29.97 como ellos dijeron? Es lo mismo casi, es lo mismo, porque en Premiere Pro yo le puse a ese mismo, 29.97, entonces me dio esa, no creo que te dan ahí, por ejemplo, 0.97 ahí, en los details, pero cuando lo puse en la computadora, el output que sale, o sea, el resultado final tenía que ser 29.97, entonces, eso es. Si tienes Premiere Pro hay para enseñarle a Rosalia. ¿Sabes qué? Como dicen, hay que enseñar, no, no le dejes el pescado al, ¿cómo es el dicho, Rosalia? No le des el pescado, mejor enséñalo a pescar. Si, vamos a enseñarle a pescar. Muy bien, vamos a enseñar aquí, por ejemplo. Si, le vamos a enseñar cómo utilizar el 29.97 frames per second. Es bueno hacer doble, doble backup para que no pierdas la información, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Coffee. A mí me gusta el café, pero yo sé que es malo, pero... ¿Estás teniendo? No, es que sabes que yo no manejo bien en el mouse. Rosalia se está enojando con su propia computadora. No, es que yo manejo mejor el mouse. Eso es lo que te... A la antigüita. Eso es lo que te causa una computadora, un laptop de 300 dólares. No, es esto. Es el pan. Es muy... ¿Suave? No suave, sino que es duro. Es como que no hay... No me siento seguro utilizando eso. Rosalia se está poniendo pilas. Voy a grabar en video cómo grabar a 29.97. ¿Qué pasó? Voy a cerrar si quieres. Ok, vamos a abrir aquí. Pero va a abrir ahora más rápido. Va a abrir más rápido. ¿Te gusta o no te gusta editar, Rosalia? Sí, sí me gusta mucho. ¿Te gusta editar? Pero veo que estás teniendo un poco de... No, tenme paciencia. Es que mi computadora no me está ayudando mucho. No está ayudando mucho. Ok. Pero ahí vamos, ahí vamos. Mira, aquí voy a aprender hoy cómo convertir. Aquí, por ejemplo, le doy cancel. Ya, cancel, dale cancel. Y luego me voy a file. New project. Ok, ahora le doy... No lo salves. No. Y ahora nada más le doy OK. Ya, dale OK. Y esperamos ahora. Ok. ¿Ahora? Ahora, por ejemplo... Si ves esto de aquí. Vete a... Ok, Windows, Workspace, Reset. What happened, what happened. Ok. Ahora sí. Eso es lo que usualmente abre. Ok. Aquí es lo que va la información, de verdad. Ajá. Ok. Si ves esto de aquí, que está aquí. New item. Le tocas esto. Sequence. Aquí es donde tú tienes que cambiar las cosas. Usualmente, aquí te dice todo. Entonces, aquí te dice... New item in high definition. En el 10... 1040, 1080. 1080. Digital. Digital. Ahí está, como puedes ver aquí digital SLR, aquí está 24, 25 y 30, usualmente es 30, 29.97, le tocas ahí, y si ves aquí donde dice general 29.97 frames per second, ¿sí ves? Ah, sí. Ya, una vez que está hecho eso, le tocas y dices ok, ok, entonces, that's it, entonces, esta es la secuencia que es de 29, aquí mismo dice 29.97 frames per second. Digamos, tienes aquí algo que tenga, por ejemplo, aquí hay algún documento de 24 frames per second, ¿dónde puedo encontrar un documento aquí de 24? Video. Video, vamos a video, it's empty, ¿dónde tienes nada? No, no tengo videos, los tengo todos guardados en el hard drive. Vamos a hacer algo con Rosalia. Voy a utilizar mi, mi hard drive. Estos hard drives, necesito comprarme uno más porque ya no tiene nada de, ya no, ya tiene muy poco ya. Conectado, eso vaya, ok, eh, lo reconoció, vamos a Diego's work. ¿Qué pasa con tu computadora, Rosalia? Tienes sueño, pobrecita. Sueño, ok. Eh, por ejemplo, vamos a escoger un... Un video que yo tenga por aquí. Ok, pero ¿por qué solamente me muestra? Déjame coger el mouse. Ok. Vamos a coger el mouse y vamos a buscar un... Un video que tenga 24 frames per second. 24 frames per second, 24, color, ok. Este es 23 o 24. Es lo mismo, 23 o 24. Entonces... ¿Lo vas a importar? ¿Lo has exportado? Sí. Lo importo aquí. Ajá. ¿Y luego lo vamos a convertir? Sí. Como pueden ver, este, este, aquí mismo está toda la información. Aquí dice 23.97 frames per second, o 24, se puede decir. Al cogerlo... Al coger el video, al lanzarlo aquí, te pregunta. Te pregunta por qué, o sea... Eh... Por ejemplo, este settings es de 29.97. Mi video es de 23.... O 24 frames per second. Si pongo keep existing settings, quiere decir que voy a... Creo que voy a mantener, por ejemplo, los settings de... Los settings que estaban aquí. Y si pongo change sequence settings, voy a cambiar a... A 24. A 24, entonces. Ya. O sea que esto va a seguir a 24. Por ejemplo, tocamos... Pero estaba en 23. O sea, 23 o 24. O sea, 23 o 24. Pero tú lo quieres cambiar a 29, ¿no? Sí. Mira, si ves, la secuencia era 29.97. Yo al transferir... De 23 cambió ahora... Cambié, cambié la secuencia que ya la tenía a 23.97. Pero, como tú lo quieres, como te dije a 29.7. Digamos ahora... Vamos a ver si es que me da la opción. Quizás ya la he cambiado. Está borrado eso. Bueno, vamos a abrir otro settings. Ya lo cambió la secuencia. O sea, tú lo puedes cambiar aquí, Miu. Sequence settings. Sequence settings. Para que veas. Sequence settings. Sequence settings. Ajá. El frame. 23. Ya. Ah, y tú lo bajas, lo subes. 29.27. Cambió todo el frame. Ah, ok. Ya. Sí, con eso. Y ahí cuando tú haces el output, export, media. Y para estar más seguro, te vas a ver aquí tú también, verás. ¿Sí ves? El source es 29. Lo que tenemos, y el output va a ser 29.27 frames per second. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ya sabes lo que vas a agarrar, ¿me entiendes? Ya. Ese mismo, formato. QuickTime. O MP4. ¿Qué, qué, qué es? ¿Qué premio es este? ¿2,000? No me acuerdo. ¿Qué? 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 Bueno, QuickTime o... O no, H2, H2. H2, yeah. Es H2. Ahí sí, H2. Ahí sí. Bajas para abajo, tan 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 tan, tan 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 tan, todo para abajo. Hasta buscar a YouTube. 1080p HD. Tienes esto, así mismo vemos que queda como la misma, la misma frame que tú quieres, 29.27. Siempre utilizamos esto, ¿me entiendes? Para que la calidad sea mejor. Use some maximum frame quality. Ya, y como vemos... Yo creo que había uno que tú le movías. Vemos que tienes 470 megabytes ahora. Entonces. VR1. Esto es importante. Si ponemos solamente VR1, la calidad del video va a ser un poquito como borrosa. Ya no ha pasado. Entonces lo que hacemos es cambiamos a VR2, ¿entiendes? Y aumentamos un poquito nada más. Ya. Ahí la calidad va a ser mejor. Entonces, como podemos ver. Todo esto se va a hacer. Mi primer film que se puede decir, ¿entiendes? Ok, ya una vez que está todo hecho, ya sabes. Sequence Series, depende de donde tú lo vas a guardar. Ya, Cancel. Export. Ya, export si tú quieres. Pero, ese es el proceso. Wow. Ahí nomás para guardarlo dijiste, File, Sequence, o como era? ¿Normal? Para guardarlo, lo último. ¿Guardar qué? ¿Qué quieres guardar? Los dos últimos. ¿El Export? Los puedes repetir, como era, los dos últimos. Ok, digamos, como te dije antes. Aquí te puedes ver, aquí, bien claro. Que dice, 29, 23.97. ¿Sí ves? Sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, la lanzamos acá. Pum. Sí ves. Aquí ya, la primera vez que hicimos, hicimos esto de aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir que esto va a ser 23.97. Pero, nosotros no queremos eso. Queremos, a, a, cambiar. Porque, o sea, lo que, tú viste al principio que creamos 29.27. Entonces, se supone que ahí, tiene que decir, 20, 20, 20, 20, como se dice, 29.27. Vamos a ver si es. Sí, con series. Y aquí, dice 23. Bueno, no lo cambio, pero, siempre, siempre mirad esto, ¿me entiendes? Lo cambiamos. Lo cambiamos manualmente, ¿me entiendes? Manualmente, ¿me entiendes? Todo bien. Ok. Chequeamos, todo eso. Otra vez, sí, con series, lo chequeamos, 29.27. O sea, siempre chequear todo. ¿Me entiendes? Una vez que está hecho eso, para, una vez el export. Agra export, media. Sí, como dije, file, export, media, h.264, el formato. Y vamos a buscar, como te digo, el último. Buscamos, solamente como es para YouTube, ya tiene aquí el preset, que es para YouTube mismo. ¿Entiendes? Entonces, y. Que sirve también para televisión, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. Y, use maximum render quality, 470. Y también cambiamos. Al B2. B2. Y le metemos un poquito, nada más. Ya. Y luego. Ya, y aquí, como para estar seguro, vemos aquí también que dice que 29.97 frames. Es el output, el source, lo que es el video ahí. Y el output va a ser 29.97. Lo que vas a, lo que vas a sacar de todo eso. Ok. Y luego ya le doy, ¿qué? Ya. Sí. Y tienes que ver dónde lo vas a guardar. Sequence Series, output name. Entonces, donde tú lo vas a guardar, bien desktop o bien documentos o hard drive. Tienes que ver dónde lo vas a guardar. Ok. Y luego le pones save, todo. Y ahí, entonces, export y empieza tan, 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 tan. ¿Listo? Tan, 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 tan. Finito. 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 Todo eso, entonces, ¿dónde lo aprendiste? Les dicen, y el tomé, todo se aprende en YouTube. En YouTube. Wow. Bueno, tú dijiste que no mando a Saki. Sí. Sí. Wow. Sí. Muchas gracias. Terminamos con Rosalia Reyes. Le enseñé un poquito de Premiere, de cómo transformar de 23.94 frames a 29. Ok. Adiós.